Hoy viernes culminó una nueva versión del Plan Nacional de Capacitación en Derechos Humanos aplicables a la función policial, una instancia de aprendizaje en donde se capacita a personal de carabineros, fuerzas armadas, Dirección General de Aeronáutica Civil y Seguridad Pública Municipal. Bueno, el día de hoy culmina una semana donde se desarrolló en la Comuna de Puerto Natales la décimo sexta versión del Plan Nacional de Capacitación en Derechos Humanos. Esta instancia es una instancia de aprendizaje donde instructores en Derechos Humanos capacitan a personal de carabineros de Chile, de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil y también Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales en materias asociadas a derechos humanos aplicables a la función policial. En esta capacitación se trataron temas muy importantes como por ejemplo cuáles son los grupos vulnerables que se encuentran y que existen en nuestro país, técnicas y tácticas de esposamiento, de ingreso a lugar cerrado y también conocimiento asociado al concepto de derechos humanos y la importancia que estos tienen en el actuar policial del día de hoy y de la sociedad en que vivimos. Es importante que esta actividad se desarrolle con instituciones de las Fuerzas Armadas y también de la sociedad civil a efecto de que ellos, que también cumplen funciones de policía en distintas ramificaciones de su trabajo, puedan hacerlo con un apego restricto en este caso a las materias de derechos humanos. Según el Capitán Arturo Alvarado, esta actividad es relevante porque estas instituciones cumplen funciones de seguridad y control en diferentes ámbitos, por lo que es crucial que actúen en apego a los derechos humanos y las garantías fundamentales de las personas. ¿Y por qué es importante? Porque como bien señalé, estas instituciones también cumplen funciones de policía. Armada de Chile, nuestro borde costero, ejército de Chile en distintos estados de excepción, en algunas zonas específicas de nuestro país también, y la Dirección General de Aeronáutica Civil, que tiene el control y la seguridad de todos nuestros aeropuertos y nuestros aeródromos, por ejemplo, como el aeródromo acá de Puerto Natales. Entonces, es importante que ellos tengan matices de estas materias a efecto de poder actuar siempre de una manera apegada al derecho y protegiendo las garantías fundamentales de las personas. Finalmente, el Capitán Arturo Alvarado señaló que, si bien la meta es capacitar al 100% del personal, las condiciones del servicio a veces dificultan el cumplimiento total. No obstante, se realizan esfuerzos para que la mayor cantidad de funcionarios reciban esta capacitación anual. Mira, a esta fecha nosotros mantenemos una gran cantidad de funcionarios de la Segunda Comisaría de Puerto Natales capacitados en estas materias. La idea o el objetivo es que se capacite en un 100%, sin embargo, esta meta está por realizarse. Sin embargo, como bien señalé, muchas veces las propias condiciones del servicio no permiten que esto se cumpla. Sin embargo, hacemos los esfuerzos necesarios para que la mayor cantidad de personal sea capacitada. Yo tengo que realizar estas capacitaciones, ¿no es cierto?, acá a nivel provincial y, sin lugar a dudas, se hace un esfuerzo importante para que carabineros de la unidad base, como también de los destacamentos fronterizos, puedan recibir esta retroalimentación que es muy importante para ellos. Todo esto se enmarca dentro del Plan Nacional de Capacitación en Materias de Derechos Humanos de Carabineros de Chile se realiza en todo Chile, se realiza en todas las comunas. Tenemos acá en la Comuna de Punta Arenas, Porvenir también se realizan y acá en las provincias de Última Esperanza y a lo largo de todo el país. La importancia de esto radica en los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos, principalmente en materia de capacitación y cómo así las instituciones miembros del Estado deben dar cumplimiento a esto y Carabineros de Chile, sin lugar a dudas, está a la vanguardia en el trabajo desarrollado en materia de capacitación.